Todos los terrenos en orden, oiga, es que desde que se juegue, donde van, vean los terrenos, se madura la comida, el chivo se madura ahí por Cristo Santo, vean las cañas, que que, Cristo Santo, arreglo el pueblo, oiga, oiga, arreglo el pueblo, carajo, desde que se juegue hasta los chivos se maduran por Cristo Santo, oiga, yo creo que esa era una plaga que había aquí en estos montes, vean, ese tipo no respetaba linderos, eso el dueño del monte podía ser quien juega, podía envenenar sus previos, vean, eso cortando cañas del monte ajeno, oiga, por Cristo Santo, y ya nadie se roba más, por Cristo Santo que se acabó el vicio, oiga, ahora se arregló la cosa en Santa María.